...minutos en Jujuy y sobre todo sumándonos con la presencia con Juventud y hoy en la práctica también unos cuantos. Sí, muy lindo, estoy conociendo, bueno, lo que es el club, me gustó mucho institucionalmente, muy lindo, creo que está para otra categoría más, lo que es, igualmente, y bueno, conociendo de a poco lo que es el plantel, un plantel muy joven, me ha recibido muy bien, bueno, contento y de a poco ir integrando más al grupo, ¿no? ¿Verdad, eres tus primeros movimientos y delantero de área, no? No, yo me inclino más por afuera o volante por derecha ofensivo, pero me gusta mucho jugar en la empresa. O sea, si te iba a parecer, ¿tuviste posibilidades, la amistad segura, hoy convertiste, si te iba a parecer como un centro delantero de la carrera? Ah, sí, sí, bueno, sí, eso tratamos de hacerlo, hoy me tocó la dupla con Pirtio, y bueno, tenemos características más o menos similares, entonces no íbamos hablando y comunicándonos cuando uno salía afuera, tratar del otro de quedar por adentro. ¿Ustedes lo conocí de que estás en Pirtio, y si conocías algo distinto? No, realmente no conocía nada, la primera vez, me gustó mucho, se dio porque me llama el técnico, y bueno, después con un intermediario, finalmente quede acá.